Ya está aquí, ya llegó, está en la mesa de trabajo de Caché, Noticias y Opinión, el doctor Héctor Vanegas y Cortázar. Así es el otro apellido, y Cortázar. Sí, mi apellido es con por... Estimado Héctor, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación, para que un hombre de pueblo esté en esta radio que es de pueblo y pueda expresar sus argumentos por los cuales va el pueblo a votar por mí para ser prefecto de la provincia del Guayas. ¿Y qué le ofreces al pueblo? Este es mi plan de seguridad, debidamente estructurado, lo estoy enviando a todos los medios de comunicación social, este plan de seguridad que lo elaboré producto de mis viajes a San Salvador, a Florianápolis, a Medellín, a Cali, a Bucaramanga, que fueron ciudades donde la inseguridad era tan alta como aquí en el Guayas. Y este plan tiene tres puntos que son medulares. El primero, la alta tecnología. Nosotros vamos a poner un sistema de drones, no solamente para Guayaquil, sino un ejército de drones para todos los cantones de la provincia. Con el resto vamos a localizar al delito del delincuente en el momento que se comete y poderlo neutralizar y detener. Vamos a establecer GPS en todos los vehículos, en todas, sean autos, sean motos, de tal forma que si te roban el vehículo puedas inmediatamente recuperarlo y recuperar el autor del robo. Vamos a establecer cámaras de identificación de rostro en todos los peajes, de tal forma que si tú estás huyendo y eres requerido por la justicia, te pueden detener el peaje, para lo cual tiene que haber policía en cada peaje, además de otras seguridades. Vamos a establecer el botón de pánico, por el cual en caso de que tú seas extorsionado en tu negocio, en tu local comercial o profesional, puedas aplastar el botón, grabar incluso la cuestión y la policía puede detenerte. Y te hablo de la vacuna, no del delincuente común, te hablo de la vacuna que ha existido aquí hace 30 años, que es el empleado municipal, aquel que ha ido a extorsionarte en tu local, aquel que ha extorsionado al pequeño vendedor informal, que a cambio de no quitarle su producto, le dé un billete. De eso han vivido los municipales. Yo tengo algunas denuncias presentadas cuando fui concejal y que no me tramitaron. Era fácil, votaban 12 subsercristianos contra uno independiente, perdía. Pero yo tengo el documento presentado. Nosotros tenemos que fomentar este tipo de cosas. La segunda, aristas de este plan... Te interrumpo. Suena bien, Héctor. Suena bien. Suena maravilloso. Pero el Consejo Procesional no tiene los billetes. No, es que escuchá todo el plan. A ver, el segundo argumento es la enorme inversión social. Nosotros debemos entender cómo ocurrió en Bucaramanga. Para poder quitar a los jóvenes de ser reclutados de la bandas delincuenciales, debes darle trabajo, debes darles actividad. Por eso este plan tiene el programa que se llama Guayas Te Hace Bien. Vamos a otorgar mil becas estudiantiles para que aprendan inglés todos los jóvenes de los cantones rurales y los colegios pobres. Para que tengan un inglés similar al que lo tienen en los colegios particulares. Y esto le va a significar poder ser contratados como vías turísticas o para que puedan manejar redes de internet o redes sociales que requieren de personas con este dominio en inglés. Vamos a entregar mil apoyos para emprendedores jóvenes para que establezcan su primer negocio. Vamos, sobre todo, a construir caminos vecinales. Para lograr esto, voy a terminar con la concesión. Este es un gran negociado que no ha significado nada a favor de la provincia. 613 kilómetros administrados por más de 22 años. Yo te pregunto, ¿cuántos kilómetros nuevos han construido las concesiones con el dólar que te cobra a ti y a ti y a mí? No. Cada 50 kilómetros. De aquí al empalme son 3 dólares y de vuelta 3 dólares más. O a Boca y lo mismo. Y además de cada dólar, tiene que el Consejo Provincial pagarle 10 centavos de dólar por cada dólar que recibe. Ese es un gran negociado. Si yo le quito la concesión, la controla directamente el Consejo Provincial, cobrando incluso la mitad, medio dólar, me va a sobrar dinero para mantener las vías que tengo con mi maquinaria pesada. Mi maquinaria pesada que está entregada actualmente por esta perfecta en como dato algunos municipios y el resto, te invito al canchón. Está durmiendo el señor Lojusto porque le falta un repuesto de 200 dólares, de 300 dólares. ¿Por qué prefieres ser la perfecta? Ir y alquilar la misma maquinaria, pero empresas privadas. Ahí se consume parte de nuestro presupuesto. Si yo tengo este ingreso, voy a poder construir caminos vecinales como los que van de Salitra a San Borodón, los que están en Juján, los que están en Yaguachi, en Milagro, sin construir, donde todo el campesinado está abandonado. Vamos a seguir entregando de manera gratuita semillas de arroz, de maíz, a todo el pequeño productor, pero no a las asociaciones, al pequeño productor, porque si no estás afiliado, no te llega ese beneficio. Vamos a construir canales de riego, secundarios y primarios, en todas las parroquias y recintos rurales. Pero ¿cómo yo voy a conseguir sostener todo esto? Yo soy el único candidato a la prefectura que de manera valiente, de manera audaz... Ya lo tienes armado, ¿no? Estoy planteando... Lo vas a aprender. Te lo doy. El porro de marihuana. Este es un porro de marihuana. Esto es la mayor hipocresía que hay en el país. Todos estamos en contra de los diferentes tipos de drogas. Yo me voy a concentrar solamente en la marihuana. Quiero la comercialización legal y además el cultivo permitido en nuestra provincia. Ya actualmente, en algunos lugares de la provincia, empresarios particulares ya lo están cultivando, porque la ley ya lo permite. Lo que yo quiero es una dimensión en donde esto sea auspiciado por la prefectura para lograr un gran incremento económico. En California, donde... O sea, pones a fumar marihuana a todo el mundo. No, no, no. Descubro una realidad de lo que está pasando. Los índices demuestran que hay muchos adictos de marihuana. ¿Cuál es el problema? Que esta droga la compran en Mercado Negro. Y ahí surge el problema del negocio del narcotráfico. Y cuando tú no pagas la marihuana que consumes, te matan con los sicarios. El momento que tú regularizas, evidentemente, el negocio negro se cae en picada. Reduces el sicariato. Pero al mismo tiempo, yo estoy hablando de que con sujeción a las normas estrictas que te manda la ley, hagamos esta comercialización y esta industria del sembrado. Vas a reactivar la agricultura. Le vas a dar al pequeño agricultor que no tiene ingresos ciertos, ingresos importantes. Vas a terminar los intermediarios. Vas a lograr colocar los cafés shop, que ya existe en Quito 1, el John, donde se vende el producto de marihuana. Y esto va a significar un enorme incremento económico. Si actualmente el Consejo Provincial recibe 370 millones del Estado, con esto, poniéndole un impuesto que no está con impuesto alguno, tú vas a conseguir seguramente un presupuesto tres veces al que tienes actualmente. Y además vas a dar una enorme cantidad de fuentes de trabajo. Mucha gente puede cultivar, mucha gente va a establecer negocios, y mucha gente va a tener ingresos porque además de la marihuana recreativa, está la medicinal. Hermano, la forma de ayudar al enfermo de cáncer, la forma de ayudar al enfermo de leucemia. Es decir, tú puedes encontrar una serie de beneficios que no te han descubierto. Vas a descubrir también la inversión científica. Van a venir aquí compañías que necesitan expander este tipo de marihuana. Hay 200 variantes diferentes. Algo más, tu organismo tiene marihuana, produce marihuana. Entonces, el momento que tú usas esta droga, puedes también conseguir otro objetivo. El adicto de cocaína y heroína puede reemplazar su adicción con esta, que no es una droga destructiva. Es decir, tú debes entender los enormes beneficios. Eso es la forma como yo planteo restablecer la parte económica. Y luego hay un tercer eje de este plan que está correctamente desarrollado. Ya vamos al tercer eje. Tómate un poquito de café, que huele muy bien tu café. Aquí estamos conversando con el doctor Héctor Banegas y Cortázar, candidato a la prefectura del Guayas, por las listas... Treinta y cinco. Treinta y cinco. Bueno, yo tengo un amigo, pero amigo entrañable desde el cuarto grado de escuela. Ya. Y mi pana, como decimos en las esquinas, a partir de los 15 años, fuma marihuana. Y ya ahora tiene 71 años y toda su vida ha fumado marihuana. Y sabes una cosa, nunca se ha enfermado el COVID este flaco. Pero es que lo que pasa es que tiene una serie de reactivos favorables para el organismo. La marihuana es un producto que no estaba criminalizado, que se vendía. En Argentina había industria del cáñamo, pero luego vinieron y establecieron esta política. Sí, yo estoy en contra de la droga de la cocaína, de la droga de la heroína. Eso tenemos que combatirlo. ¿Cómo lo vas a combatir si no tienes plata? La marihuana, su distribución, te va a dar los ingresos económicos para poder ser eficiente contra eso. Vamos a desbaratar a la industria del narcotráfico negro. Eso tenemos que hacerlo con precisión, con lógica. Yo te pregunto, ¿los otros candidatos te han planteado alguna solución al problema? No. No. Yo te estoy dando una solución viable, lógica, que ha triunfado en California, que ha triunfado en Uruguay, que ha triunfado en Colorado. Entonces, es una forma posible de hacerlo y que tenemos que tener el atrevimiento. Además, tú puedes conseguir, como en Aftenda, como en Bruselas, puedes conseguir lo que se llama el turismo del cannabis. La gente puede venir acá. Así es. La dimensión que le vas a dar a esto, con el proyecto que yo tengo, es inmenso. Guayas puede convertirse en una potencia porque vas a poder incluso exportar. No es que nosotros somos el único país que puede también exportar flores. Y la marihuana es una flor. Así es. Héctor, ¿y el tercer eje cuál es? El tercer eje es la prevención y la reprensión. Yo entendí, cuando caminaba en San Salvador, donde fui atendido por los alcaldes de allá, que al delincuente que anda con una granada y que anda con una ametralladora, hay que tratarlo como terrorista. Contra él hay que aplicar lo que se conoce el derecho penal del enemigo, reducirle garantías constitucionales. Esto mediante una reforma legal. Entonces, para él, no puede haber prelibertad. No puede haber medida alternativa a la prisión preventiva. No, que estoy enfermo. No, señor. Usted me puso una granada, se va a la cárcel. En la cárcel lo atendemos. No puede haber arresto domiciliario. Pues esto es una gente peligrosa. Que apenas salga, en vez de darte una garantía, se rompe su grillete y vuelve a delinquir. Entonces, ¿qué ha hecho El Salvador? Ha aislado a esta gente, a esta gente peligrosa. Al jefe de banda lo ha mandado a una cárcel donde está en un cubículo chiquitito, en una cárcel chiquitita, donde no puede comunicarse con nadie para que se vuelva medio loco. Así tienes que tratar tú al delincuente. Pero no puedes ponerlo al lado de su banda. No es que si le está a lado de su banda, él sigue mandando. Y debes neutralizar toda la cárcel con ideores telefónicos efectivos. El primer día que yo sea posesionado como prefecto, apenas recibe el acta, voy y coloco los ideores telefónicos. Me vale un carajo el Sinaí, me vale un carajo a Mr. Lazo. Yo le voy a devolver la seguridad a mi provincia. Y voy a velar que esos ideores que yo coloque estén protegidos por guardia que va a pagar la propia prefectura. Pero aquí se va a acabar la conexión que hay de la cárcel con los bandidos de afuera. Imagínate a este gordo que está aquí. Lo cogen por un tema de alimentos y lo llevan detenido a la cárcel. Apenas llega, llaman desde la cárcel y dicen, vea, aquí tengo al gordo. Si no me pagas 200 semanales, lo violo. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Él estaría contento que lo violen, te cuento. No sé si ya fue violado, pero es lo que pasa para todos los demás. Entonces, esas cosas que todo el mundo lo conoce. Nadie hace nada porque tiene una prefecta ineficiente que se lava las manos, que solo piensa en los 3 millones y medio de dólares que se ha gastado promocionando la venida de un dragado que nunca llegó, ni en julio, ni en octubre, ni en diciembre, ni en enero. Y ahora, unas horas antes de que sea el debate, dijo, mientras se maquillaba con el glamour traído desde Francia, dijo, ya el dragado salió y llega en Panamá. ¿Y hoy qué dice? El dragado se detuvo otra vez. Yo les dije, la máquina todavía no es reparada, no llega el repuesto a la marcha. El dragado, la mar casa está ahí detenida. Ahora, ¿te imaginas? Tú y yo, tú eres un hombre mayor a mí. ¿Mayor? Hágase. No he dicho más viejo. Hermano, en toda tu vida periodística, no has visto mayor atraco que este. 3 millones y medio de dólares para promocionar la más grande mentira que venía la dragada. Eso no puede ser, no puede ser tolerado. Yo lo voy a fiscalizar. Tú no puedes entender cómo para que el nombre de la mamá de la perfecta tenga un puente en Colímez, declare en emergencia la construcción del puente. Ocho meses después de que se cayó rompiendo las normas que establece la ley. Ya el procurador general del Guayas ha demandado la nulidad de esa declaratoria. Y si esa declaratoria es nula, hay un peculado puro. Perdóname, hermano. Yo no soy ingeniero, ni soy arquitecto. Yo soy abogado, abogado penalista con enorme prestigio, nacional e internacional. Y déjame decirte, ¿no? Son las 8 de la mañana, 21 minutos, dialogando aquí en Caché Noticias con el doctor Héctor Banegas y Cortázar, candidato a la prefectura de la provincia del Guayas por las listas 35. Héctor, yo recuerdo claramente, ¿no?, cuando asesinaron a Charo y los 400.000 abogados que están acá en la provincia, en el país. Tú saliste al frente. Sí. Y déjame decirte algo más porque como que te estigmatizaron como que tú no respetas a la mujer y cosas por el estilo. Y esa es una prueba. Ahora, ¿cuál es tu lectura como abogado en este caso de esta abogada que la asesinó, la estranguló, este mal funcionario de la Policía Nacional? Mira, cuando ocurrió lo que echaron, gran parte del país dijo que eso era un accidente, que lo deje ahí. Pero yo dije, no, aquí hay un crimen. Y fui persistente y probé, después de ocho meses, que Charon había sido asesinada por su marido. El único testigo que teníamos era su niñito, que tenía casi tres años, que gritaba, mamá muerta, papá malo, papá botó. Era lo único que decía, se despertaba gritando esto. En virtud de esa pista, yo comencé a establecer una teoría del caso y probé cómo es la bota del carro para atrás y ya se desnuca. Defendí este caso, que se volvió un caso icónico, que además hizo una novela en dos capítulos en Ecoavisa. Creo que el señor Cáceres efectivamente la mató a la señora Bernal, pero creo que no fue el único que participó. Esa es mi teoría. No he revisado profundamente el caso, pero ahí hay algo que está oscuro. Y claro, ahora está detenido y para él es más fácil asumir él solo toda la responsabilidad. Pero cómo se la llevó de la policía, cómo la sacó y todo lo demás, es lo que genera una serie de sospechas. Hay una garita y todas esas cosas. Todo eso genera sospechas, hermano. Yo cuando tengo unas sospechas que a veces acierto. Yo he sido un defensor de la mujer. No solamente Charon. Ese año hubo otro caso famoso, Angie Silva, que fue atacado por la Valle del Sur, que le cortó todo el cuerpo y que casi en la mata porque le cortaba por la yugular. Todo el mundo dijo, no, eso es una lesión. Yo peleé para demostrar que era una tentativa de asesinato. Una pena de un año con mi defensa significó 22 años de cárcel para ella y 12 años para todos sus cómplices. Hace siete años después, hace dos meses, detuvimos al padre. Era el último prófugo. Yo no olvido, yo soy como perro cuando muerde su hueso. No lo suelta. Así que tengan la certeza que cuando yo sea prefecto, voy a devolver la seguridad. ¿Acaso no se olvidan que cuando yo era fiscal detuve peligrosas bandas delincuenciales? Peligrosos delincuentes y encosté grandes cantidades de drogas. No se olvidan cómo tumbaba yo las puertas. Yo iba adelante, la policía atrás, con sus protectores, cuidándose que no los maten. Yo era atrevido. Así he sido toda mi vida y no he cambiado, hermano. ¿Tú crees que yo ando con guardaespaldas, que ando con chofer? Yo ando en mi yepeta, yo mismo solito manejando. La gente se sorprende cuando me ve, pero en cambio te da confianza, se pone al lado mío, se ríe conmigo, me saluda. Las familias completas, los que están, los usuarios que caminan. Por eso es que el señor Nevó te dice, Vanegas va tercero. Pero hace una semana estaba sexto en sus encuestas y si él te dice que estoy tercero, estoy primero. Te voy a contar algo. Hace tres años y medio, él vino a esta misma radio y dijo, Vanegas no va a ser concejal. El día de la elección, mientras estaba en el Club de la Unión con sus amigos pelucones, le llega el resultado del Tribunal Electoral, tiene información privilegiada que yo no la tengo. Y dicen, el cuarto en llegar a la concejalía es Héctor Vanegas. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Alguno de esos pelucones se paró, pues, porque es servil, pues, ¿no? Abogado, chen, si él no lo quiere nadie, no entendemos cómo ganó. Y entonces el pobre salonero que estaba con las copas, temblaba y dijo, solo lo quiere el pueblo. ¡El pueblo es el que manda! ¡No las oligarquías! ¡No los monopolios ni las trincas! Y ahora, si él dice que estoy tercero, él sabe que estoy punteando y que ya no puede tener una corriente ciudadana que reclama un cambio. Treinta años de uno de esos cristianos que nos ha llevado a la mayor crisis institucional. ¿Tú crees que la gente está contenta con el alto índice de sicariato, el alto índice de inseguridad, con la falta de trabajo, con el desempleo, con la pobreza? Cuando tú caminas en la calle y la gente te grita, ¡Quiero billete! ¡Quiero plata! ¡No me regales el pollito ese! ¡La gallareta que me diste! ¡No me dejes el arroz! ¡Dame plata! ¡Dame trabajo! Por eso la gente, en forma puntual, grita en la calle algo que yo tuve que tatuarme aquí en mi brazo. ¡Fuera las seis! ¡Fuera las seis! ¡Esto no es de loco! O sea, tú estás imitando a la alcaldesa. No, no, la alcaldesa se pone tigre, se pone cosas. Este es un sentimiento local. Hermano, yo te invito a caminar conmigo para que lo que yo te estoy diciendo se siente en el ambiente. Aquí muchos que están aquí que me ven dicen sí, porque a la gente le gusta el atrevido y quiere ser con el atrevido, pero es cobardón. Cuando ya ve que uno toma la iniciativa, cuando uno toma la fuerza, dice, ¡Yo estoy con manegas! ¡Eso es! Y comienza a gritar. Pero vítalo a la lucha. No, prefiere gritar de afuera. Pero hoy, tú tienes un movimiento ciudadano rebelde que te abre la ventana y te grita, ¡Esa es, doctor! ¡Esa es, Vanegas! ¡Fuera las seis! Y ese sentimiento va creciendo. Y la personal, Héctor Vanegas, ¿y tú vas encachinado a los recintos? Así como estoy, hermano. Vas a los recintos encachinados. Así como estás. Así como estoy, yo no tengo por qué simular lo que no soy. Lo que yo no hago, hermano, es irme a la galería Lafayette, allá en París, y comprarme un espejito mágico, ¿no es cierto? Y pintarme el pelo rubio, así pintarme, y decir, ¡A ver, espejito, espejito! ¿Quién está primera? Y entonces el espejo, que lo pagó ella misma, ¡Tú, Susanita! ¡Tú, Susanita! Pero claro, llega el momento que llega a enero y dice, ¡A ver, a ver! ¿Quién está primero? Pero tú, Susanita, ¡pero hay el hombre del sombrero que te está acercando! Eso ocurrió antes del debate. Después del debate, Susanita se paró y ¿quién está primero? Vanegas está primero. Ya quieren desbaratar ese pobre espejo. ¡No lo dañen! ¡Se está diciendo la verdad! ¡Está diciendo la verdad! Entonces nosotros, que somos diferentes, que somos pueblos, caminamos así como estamos. Yo no tengo que andar en camiseta, como los farsantes de las seis, que se ponen de camiseta, pero cuando tú le pides un favor a un concejal de ellos, no te recibe, te cierra las puertas. Cuando yo era concejal, no tenía ni siquiera oficina, tenía que atender en la calle, en lo que yo denominé el cabildo popular. Y claro, yo no perdí el contacto con la gente. Yo defendí el proyecto del trabajador informal que debe ser regularizado, el taxista. Defendí el tema del taxímetro. Defendí el tema del pequeño vendedor informal. ¡Todo eso me lo negaron! ¡12 votos a 1! ¡A 1! ¡Pero hoy! ¡Oiganme bien de las 6! Van a perder su mayoría porque el pueblo está cansado. Y es una cosa que es cierta, porque tú lo sientes. Tú lo sientes, hay un rabiar incontrolable. Y yo soy el que abandero ese rabiar. Hay que votar por la lista 35 para prefecto, para alcalde y para nuestros concejales. Vamos gente nueva, gente diferente, no comprometida. Yo, y tú lo sabes, hermano, yo no soy servil. Yo no le hago caso ni a Nebot, ni a Correa, ni a Mr. Lazo, ese hombre que no tiene corazón, que en vez de condonar las deudas de los agricultores, prefiere, como todo banquero, refinanciar. Tú y yo, y todos los que me están escuchando, después del COVID, nos sinceramos en una realidad, estamos chiros. Tú y yo sabemos que después del COVID, después de tres meses de no trabajar y no tener ingresos, no tuvimos cómo pagar tarjetas de crédito, pagar hipotecas. ¿Y los bancos? ¿Qué dijeron? No, no le vamos a condonar esos tres meses, le vamos a refinanciar. Si tú debías 20 mil dólares, ahora debes 25 mil, aquí los únicos que han ganado son los bancos y nosotros estamos en una situación terrible. No solamente el hombre pobre, la clase media está desesperada porque no le alcanza el dinero. Y el único que tiene billetes de amontón en su bolsillo es el político, el político de las seis. Tú no entiendes cómo en una campaña tan modesta, las seis, ha empapelado todo Guayaquil y todo el Guayas con carteles, con lonas, del tamaño del poste. Es decir, esta exhibición, esta opulencia, choca contra un hombre necesitado. Imagínate que tú estás en el suburbio y ves tremenda lona, una tras otra en cada poste y no tienes cómo pagar ese hombre un dólar para su comida. Increíble. La figura de la perfecta es bonita. ¿Por qué no la puedo ver yo? Yo no puedo discutir tus gustos, hermano. Cada cual tiene sus gustos, ¿no es cierto? Ya, ya. Incluso, a cierta edad, incluso necesita de una pastilla para ser más... Ya, ya, ¡Ay, vea eso! Mira, Héctor, ¿entonces listas? ¡Vota por Banegas! ¡Vota todo 35! ¡Vamos por el cambio! La próxima vez, que espero que venga antes del 5, vamos a seguir hablando de ese plan. Seguramente, cuando la próxima vez venga, de vos habrá venido un día anterior y te dirá Banegas esta primero. Nos vemos. Gracias, mi querido Héctor. Gracias a ti. A ustedes, amables oyentes, no se vayan, que volvemos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!